Se van perdiendo el tiempo mis sueños, se van quedando muy lejos. Ya no me llevo a mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niños, cuando una estrella desviaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con que lentitud avanza. Como quería ser grande, recuerdo para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se me han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Oh Señor, deten el tiempo que pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en perdón no entiendo, Dios mío. Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo, y vamos a ver, a ver qué vas a decirme. Que bonita canción para todos ustedes, ¿no? Que para todos los papás del mundo, dame el chulo. Dan.